Con el láser, como un Jedi Si estás todo tirado yo te pongo las pilas Esto es como botar en gelatina Sharingan en la pupila, patas arriba Superpoderes ya no duelen las heridas Desde el verano hasta la primavera Oye, guantanamera, yo quiero comerte entera Hazlo como quieras, pero hazlo a tu manera Bríndate el bordillo sin echarle cera No busco una guía cada día Solo que la mía me sonría Quiero a los amigos que me guían Alegría, la vida es más bonita si confías ¿Dónde está tu corazón? Se pinchó como el balón Como tuya hay un montón, como yo no hay tres ni dos Me puedes llamar Sloth Pero préndelo cuando suene mi canción Y si te pierdes, take it easy No te lo pongas más difícil Si se tuerde, no crisis No te bajes de la bici Y si te pierdes, take it easy No te lo pongas más difícil Si se tuerde, no crisis Mejor déjalo fluir Sale del trabajo y es el láser quien la espera Con un ramo de flores y un carrito de carreras Siempre disponible pa' lo que mi brody quiera Pa' hablar de lo que siento, domestico fieras Inseguridad y miedo es igual que cualquiera Si viene la poli lo escondo en la papelera Si vienes como un poli ahí te quedas Ella y sus amigas son las super nenas Cráneo con la rubia, yo con la morena No hablo de comida pero está muy buena Si un día se marchara lloraría de pena Me han regalado anillos y también cadenas Pero no es material lo que me llena Abrieron tu jaula y aún así no vuelas Si tantas ganas tienes, a qué esperas Y si te pierdes, take it easy No te lo pongas más difícil Si se tuerde, no crisis No te bajes de la bici Y si te pierdes, take it easy No te lo pongas más difícil Si se tuerde, no crisis Mejor déjalo fluir Fluye Para siempre Un consejo pa' la vida Take it easy, brother Se quedó un lindo día, señor Lasse